Hola, soy Pilar de la Madrid, regatista de RSX, modalidad olímpica de Winsor. ¿Quieres ayudarme en mi carrera deportiva? Pues si colaboras puedes conseguir desde una foto firmada hasta una licra, como las que llevo en mis campeonatos, e incluso compartir un día de entrenamiento conmigo. Y si te atreves, te enseño a navegar en Winsor.